Y vos, Tomás, remis, Uber o taxi. ¿Alguna vez te preguntaste qué tan fácil o difícil es poner un auto en la calle? Para conocer cómo se usa acá en Resistencia, vamos a hablar con los taxistas de la ciudad. En la calle tiene que tener verificación técnica para observar el seguro del vehículo, seguro personal de la persona y seguro transportado que es para los pasajeros, en lo cual Uber no lo tiene. Nosotros pagamos tres seguros. Cada seis meses tienen que hacer la revisión técnica. Si no presentan esa revisión, ¿corren riesgo de que le saquen el auto? Cada seis meses, imagínate, un valor de 40.000 pesos hasta hoy. Y como estamos trabajando, que es nada prácticamente, y ya lo veo, mira la cantidad de autos parados acá. Así que es imposible. Así que no sé cómo vamos a hacer, pero bueno. Tenemos que tener certificado de domicilio, certificado de antecedentes, certificado de conducta, hacernos estudios del corazón, estudios de la cabeza, estudios de la vista, y encima tenemos psicólogos ahí dentro del coso. Es caro nuestra licencia. Y sin más parte, tener que estar habilitado con licencia, tener todo el auto ploteado. A cada seis meses, hay que renovar la licencia. Te controlan las luces, los cinturones, todo completo. El robo, todo todo. También nos dijeron que hay que presentar antecedentes y todo eso. Claro, por año, ese por año. Por año. Claro. ¿Eso también todo tiene un costo, sacar todo eso? Sí, sí, todo tiene un costo. Pero esto es un día más o menos, todo el mediodía, y capaz que otro mediodía al otro día. Yo trabajo más o menos 12 horas, 13 horas, 14 horas. Yo trabajo un poquito menos porque yo soy el dueño del auto, pero 10 horas, 11 horas aproximadamente. Cuando son choferes que alquilan los autos, hacen 15 horas fácil para recaudar 30.000 pesos. Tienen que recaudar 10.000 pesos. 20 le cobra el dueño del auto, aproximadamente 20.000 pesos, más tener otros 12.000 pesos aproximadamente de combustible. En eso estamos. ¿Les tocó amigarse con la tecnología, aceptar mercados pagos? Sí, mercados pagos, sí. Lo que somos bastante grandes y que no estamos con la tecnología, sí, tuvimos que aprender. ¿Cuál, nos costó? Sí, nos costó, sí. Pero bueno, es lo que hay hoy en día.